Termina la pre-campaña de esta elección presidencial que nos llevó en un nuevo recorrido junto a Claudia Sheinbaum a lo largo de nuestro bello México. Es momento de agradecer la compañía y el apoyo del movimiento. Gracias por la alegría y el entusiasmo. Gracias por compartir los sueños que transforman. Gracias por mantener la unidad, la esperanza y sobre todas las cosas seguir trabajando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta por la candidatura de Morena, la esperanza de México.